El barco y miraba donde la gente se tiraba Tengo una Prowler para ti si la quieres Tengo una Prowler para ti Tengo Heavy también para ti Mira coge Tienes light? Tienes light para darme? No, 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 mira, vale, shotgun, dale, vamos Contra el escudo La casa de la frente había blanco Ok, vamos a buscarlo Tengo la gate también ¿Qué? Tengo que ir a la izquierda, ¿verdad? Tengo que ir a la izquierda Aquí vienen, vienen, vienen atrás de mí Vírate, vírate Está luteando aquí el tipo este ¿Dónde? Ahí donde te marqué Tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda Tengo que ir a la izquierda Ese tipo, ese tipo Cúbreme, cúbreme Ahhhh Oh my god Es durísimo este Me bloquearé esta puerta Un tiro ¿Cuál? Igual Tengo que ir a la izquierda . Esála Es, está muerto Está muerto Está muerto Está muerto ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí adentro Quiero matar ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí adentro Quiero matar ¿Dónde? ¿Dónde está? Se miró bastante ¿Dónde está? ¿No había levantado un mongolic? ¿No había tiempo? Mira, mira, mira Mira, mira ¿Era eso? ¡Dónde! ¡Ah! ¡Bingas! ¿Tiene un extender light ese? ¿No tiene extender light? ¿No tiene extender light? Sí, 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 ven Ven, yo lo dejé en una caja, ven ¡Vamos! ¡Morado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! un par de techo de 8 esta gente es ahí vamos es arriba men son en el techo ven ayúdame aquí a hacer este tipo está muerto me he metido un cip line y todo ven es un bloodhound me arremato un otro squad que había ahí está arriba de ti está en el techo más arriba arriba cuando tengas un chance cuidado hay una pila de gente ahí sal de ahí y reviveme me luce hace mi fucking caja dale 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 ay por poco lo partes cuidado el tipo de atrás de ti el robot que es el robot que es el que queda es una rata bro va a revivir a la gente yo sé pero yo tengo que lutear algo porque es que me queda un minuto y medio está lejos con pinga eso que locura el mismo venía a revivir te revive tu primero antes que revive dale yo sé yo sé pero te va a disparar hace falta si Krabber venga venga eso es muy calmado ahí ahí venga 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 Ya, ya me veo ya. Hay que disparar, ¿no? Sí. Un muestro. Ya lo maté ya. Ahí ya le di. Le di dos tiros. Ya ese era todo ya. Queda uno nada más. Nos mataron al loto que está aquí. Ahí va. Ahí va. Atrás de nosotros. Edito. Atrás de nosotros. Me preocupa la res. Sí, pero hay que coger la piedra esta, ven. Al blanco. Le da un tiro, le mata. Vamos. Escucha. Reviviendo, bro. Le quedó un tiro, bro. Vamos a matar al que están reviviendo, vamos. Bueno, si te tiras para abajo, te coge la altura. Ahí va. Ya mata a la raid. El lobo. Mata. Sí. Mátalo, yo te cubro. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene, por abajo. The rings close. Ten seconds. ¿Dónde tú vas, Mima? ¡Qué clase lomboazo le metí al tipo ese a ser! ¡Y uno, dos, y tres! ¡Y la tuya! ¡BOOM! ¡Guau, pero luego el último! ¡Si llegas a Aleph Lee! ¡Sí! ¡El último ahora también lo hubiesen matado porque lo dejé a un tío, güey! ¡Suscríbete al canal!